La Comisión Local para la Seguridad y Convivencia del Fútbol en Barranca Bermeja estableció medidas de seguridad que se tendrán en cuenta para el partido del próximo domingo entre Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga. Hemos dispuesto una serie de medidas preventivas donde a los representantes de las barras bravas se les va a dar el ingreso de trapos, algunos shows que van a hacer con algunos extintores. En el encuentro participó Policía Nacional, Tránsito y Transporte, Gobierno Municipal, Bomberos, entre otras entidades. Hay un partido entre la Atlético Bucaramanga y nuestro equipo Alianza Petrolera. Es importante primero la asistencia, invitarlos para que vengan y departan aquí con sana convivencia y disfruten de un bello espectáculo como es el fútbol. Para este espectáculo lógicamente van a haber algunas medidas para asegurarle a todos ustedes que se acerquen aquí al estadio que van a disfrutar de ese espectáculo sanamente y seguro. Las puertas del estadio serán abiertas a partir de las 2 de la tarde y el espectáculo deportivo iniciará a las 4 según lo dispuesto por Di Mayor. Se van a cerrar las vías cercanas en torno a este escenario deportivo y espero que sean comprensivos y acaten todas estas medidas que vamos a optar para ello. Dos puntos de venta para la boletería en Barranca Bermeja y tres en Bucaramanga. El día del partido se estará vendiendo boletas en el contenedor junto al estadio de béisbol y la taquilla de la pista de bicicross.